¿Por qué me abrazaba? ¿Por qué me abrazaba? ¿Por qué me abrazaba si vas a callarte a ti y yo? ¿Por qué me abrazaba si ya no tenemos ni un solo hombre? ¿Por qué me abrazaba? ¿Por qué me abrazaba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me abrazaba? ¿Por qué? 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 ¿Al dios? ¿Al dios? ¿Al dios? Solo mierda, políticos y películas en blanco y negro Solo más de lo mismo, ahora no volver más de lo que pensamos Más de lo que dijimos, más de lo que sentimos Y volveremos a sentir Y volveremos a sentir Más de lo que dijimos Voy de paseo en mi bronca, me da risa la radio Tengo un control en la mano, me timbla con un viejo Soy un ciego en la tormenta, que escupe en las interviews Yo quiero decir adiós A la magia Voy no sé dónde Más de lo que pensamos, más de lo que dijimos, más de lo que sentimos Y volveremos a sentir Volveremos a sentir Y volveremos a sentir Cuando yo caigo una vez más a causa de aprender De cualquier forma, me podrás querer Me podrás querer Cuando todo me has andado se me quite y tenga nada Yo te pregunto, me podrás querer Yo te pregunto, me podrás querer Yo te pregunto, me podrás querer Una vez más a sentir Una vez más a causa de aprender Una vez más a causa de aprender De cualquier forma, me podrás querer Cuando un defensa esté y nada me pueda sacar Cuando un defensa esté y nada me pueda sacar Nada más decime Me podrás querer Me podrás querer Cuando un defensa esté y nada Cuando un defensa esté y nada Cuando un defensa esté y nada Hablando de un amor que no hay que perder Y es que en el aire como una vibración Que sea nada me podrás querer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Está la chica Mona Lisa esperando que un ángel la pase a buscar Con una foto en la mano, la recién siliconada Aguanta a todos y aguanta a Dios El de los tiros y los truchos hace goles en mis dientes Picando en el verano reto Se apagaron las velas de todos los santos Mi corazón, mi corazón Se corrió de lugar, se corrió de lugar Se corrió de lugar Los cerebritos arden con el nombre del Che Y se rajan las lenguas con Gardel Detrás de un vídeo alguien canta y entiendo Urna, cajero, policía Tantos veces vi esta película que la anestesia Pega, se pegaron la cóctel Se borraron las letras de todos los diarios Mi vicio ahora es Dejar de llorar 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 Está el alcohol en el centro de todo Y nadie me dijo que podía caer No estoy loco, ni triste, ni de tango Pero no sé, no sé quién apreció mi flea Ella me mira como un ciruca Y no tengo nada, 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 nada que perder Se cansaron las lunas de todas las noches Se borraron las letras de todos los diarios Se apagaron las velas de todos los santos En mi cabeza explotó En mi cabeza explotó Mi vicio a defender Mi vio a defender Mi vio a defender ¡Gracias! 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 Y me arraparon a los buenos gauchos group Y lo expletaron en tractor a la lulú Y me demolieron el club de la calle Philly y morde un saque Desde ese día levantaron un monumento Donde tu abuela se deshace en lamentos A la memoria del buen cabo que arrojándose en coraje Logró salvar el moraje todas las buenas costumbres Que tus días queridas y lloremos hermanos Porque esto es verdad No, 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 no La luna se escapa Las agujas siguen dando vueltas Tiene que haber una forma De escapar de esta prisión Ningún ángel va a venir hasta aquí para salvarme Y eso es lo más picante En estos días quiero volver De todas formas Nada es para siempre El tiempo pasa Y el miedo Cambia la mente Y la gente No sorpresa Como 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 Del otro lado de la calle Ya no hay nada que rescatar Ni viejos amigos Nadie te conoce cuando vas por ahí Por la vereda oscura Tan chiflado y perforado Negando los milagros Que otros andan necesitando De todas formas Nada es para siempre El tiempo pasa Y el miedo Cambia la mente De la gente ¿Cómo? ¿Cómo vas? Yo solamente quiero verte otra vez Y olvidarme Aunque sea por un rato ¿Cómo vas? guitar solo 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 guitar solo